Bienvenidos a Crónica Semanal. Vamos a contarles las noticias más destacadas de los últimos siete días. Comenzamos con el tema de rules. El Gobierno concluye el estudio de las canalizaciones de rules que aprobará en seis meses, a falta de sacar a información pública el anexo de impacto ambiental, según el presidente de los entregantes, Antonio Alonso, y la subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López. El proyecto se ha entregado en el Ministerio el día 7 y que junto a él va una separata con el estudio de impacto ambiental. El proyecto se tirará una semana para hacerle una comprobación de números, se tirará una semana y que el estudio de impacto ambiental se mandará a otra dirección general. Lo primero que harán cuando llegue el estudio de impacto ambiental a la dirección general de evaluación ambiental será sacar la información pública. La información pública tarda aproximadamente con la contestación a quien alegue lo que sea, aunque pensamos que alegarán poco. Por eso que os conté antes de que ha habido unas consultas previas en las que se han hecho 21 consultas o alegaciones y se ha respondido a las 21. Alonso comentó que también falta por firmar un convenio de colaboración entre la Junta y el Gobierno en el que se fije la parte de inversión del proyecto que realizará cada una de las dos administraciones. El texto de este acuerdo lo ha redactado la propia comunidad que confía en que sea una realidad en breve. La intención de los regantes es que los proyectos de cada tramo de las canalizaciones se redacten y ejecuten cuanto antes. Que se haga la encomienda de gestión del importe de los presupuestos de los 5.900.000 euros a Aguamé, que es con quien tenemos que firmar protocolos. Pero que si la Administración prevé que no va a hacer Aguamé, que no da igual. Que lo que queremos es que se le encomienden a quien sea que vaya a hacer los proyectos constructivos rápido. Que no se entretenga sino que se le encomiende rápido para poder hacer los proyectos constructivos. Lo que no entienden los regantes es la actitud actual de la Junta de Andalucía que pese a haberse comprometido en numerosas reuniones con el proyecto y a decir que no pondría trabas, ahora dice que tiene que estudiarlo para ver la forma en que se ejecutará, lo que retrasará la inversión en el tiempo, pese a lo necesaria que es. Ellos ahora es cuando dicen que se enteran de que el proyecto está listo. Y entonces hemos tenido, que yo sepa, por lo menos 12 reuniones con la Administración de la Junta. Con los técnicos de aquí de Granada, de la delegación en Granada y con técnicos en Sevilla. Y pensábamos que aunque no teníamos el proyecto en papel para leerlo, pues ya se habían enterado de lo que estábamos haciendo, de lo que íbamos a hacer. Pues parece que no. Parece que ahora se van a sentar y van a ver cómo está esto hecho. Y dicen hasta... Bueno, veremos, a ver, porque cuando salga información pública quizás se hagan alegaciones que a lo mejor cambian en algo el proyecto. Y si tienen que cambiar el proyecto y tienen que modificar el proyecto, pues son otros 5 o 6 o 7 u 8 meses. Alonso recordó que la Comunidad General de Regantes está formada por 47 comunidades que representan a 11.000 regantes. En total hay 10.000 hectáreas y con las canalizaciones y el agua de la presa se podrían poner en marcha 9.000 más, lo que evidencia la rentabilidad del proyecto y la importante creación de empleo que supondría. Si no se producen avances, los regantes llevarán a cabo alguna medida de presión. Esperamos el día 21 y decirles, explicarles todo esto y pedirles a la Asamblea alguna demostración de fuerza, alguna manifestación o alguna historia. Por su parte, la subdelegada agradeció el trabajo desarrollado por los regantes y se comprometió a que este proyecto básico esté aprobado en 6 meses y se continúe avanzando en él. Las exportaciones de las frutas tropicales que se producen en la costa suponen casi el 20% de los productos que la provincia de Granada envía fuera de España. Así lo indicaba el presidente de la Asociación de Productores de Tropicales, José Linares. El tropical, con lo pequeño que es dentro del conjunto de la provincia, en cuanto a superficie, supone casi el 20% de las exportaciones de toda la provincia. Linares destacó que gracias a estas exportaciones se genera una riqueza que supera los 200 millones de euros. Y producen aproximadamente una riqueza de unos 120 millones, más las importaciones que se tienen como consecuencia de tener a los clientes servidos todo el año. Estamos hablando de una cifra de aproximadamente unos 200 millones de euros, solo en 8.000 hectáreas que se producen en la costa de Granada, en la costa tropical. El presidente de la Asociación de Productores de Tropicales, que agrupa a los agricultores de la costa tropical de Granada y de la Axarquía malagueña, destacó la calidad de las frutas que se producen en las 8.000 hectáreas que hay dedicadas a estos cultivos en la comarca. Hay unos 8.000 hectáreas aproximadamente de tropicales en la costa de Granada, de las cuales se distribuyen entre mangos, aguacates y chirimoyos. Linares incidió en la importancia de la construcción de las canalizaciones de Rules porque permitirían poner en cultivo de tropicales otros 6.000 hectáreas, lo que duplicaría la producción actual en la comarca, las exportaciones y el empleo. Para finalizar, Linares destacó que los cultivos tropicales son una de las garantías, junto al turismo, que evitarán que los municipios de la costa tropical, sobre todo los más rurales, se despueblen. Eso no ocurre en la costa, en la costa va a ocurrir todo lo contrario. Si las condiciones de Benarulo se llevan a cabo, no se despueblan los pueblos de la costa, sino que aumentarán de población. Con 6.000 hectáreas nuevas de producción, que eso supondría aproximadamente unos 5.000 puestos de trabajo nuevos. Eso es lo que demandamos de la Administración y es lo que queremos. Y recién estrenado el mes de diciembre, se aproxima la Navidad. Más de un millón y medio de luces alumbrarán la Navidad motrileña, un 50% más que el pasado año, pese a que el área de fiestas ha reducido el presupuesto en 20.000 euros. El encendido será el miércoles a las 8 de la tarde en Las Esplanadas. El municipio estará adornado con 260 motivos navideños que darán alegría a las calles y plazas. Entre ellos destacan los arcos de luces, dos abetos y varias figuras de mimbre o letreros alusivos a la Navidad, entre otros. La concejala explicó que cada día estarán iluminados desde las 6 y media de la tarde a las 2 de la madrugada, salvo el Nochebuena, Nochevieja y el 5 de enero, que estarán encendidos hasta las 6 de la madrugada. Alicia Crespo comentó que se desarrollarán más de medio centenar de actividades que se recogen en un folleto del que se han editado 10.000 ejemplares y que incluye una carta a los Reyes Magos. En total aquí aparecen unas 44 o 45 actividades, aunque va a haber muchísimas más. De hecho, el hecho de montar un escenario que vamos a montar en la plaza de Las Palmeras a partir del día 15, está motivado no solo para realizar las actividades lúdicas y efectivas que están previstas en el folleto, sino también para dar lugar a la improvisación y a algún tipo de sorpresas que nos vienen reflejadas en el folleto. Una de las principales novedades será un gran abeto visitable en el Paseo de las Esplanadas. Todo comenzará a desarrollarse el día 5 a partir de las 7 de la tarde. Vamos a tener una serie de actuaciones que son de gran interés. En primer lugar, a las 7 de la tarde vamos a poder disfrutar de un concierto del conservatorio y a las 7 y media vamos a disfrutar del coro de mayores de la Plaza de España. A las 8 de la tarde procederemos al encendido del alumbrado, que va a ser este año a manos de los Gremlins. También se recupera el Belén viviente de los Tablones el día 23. Habrá una ruta con los nacimientos inscritos en el certamen de Belénes y funcionará el tren de la Navidad que recorrerá el centro y las calles iluminadas para que vecinos y visitantes puedan contemplar el alumbrado. Habrá propuestas para todos los públicos, según el concejal de Cultura, Francisco Ruiz. Hemos hecho un gran esfuerzo y hemos intentado hacer lo mejor posible para diseñar una Navidad apta para todos los públicos y que bueno, pues que la gente que sea de Motril y la que venga a pasar estas fechas con nosotros, pues se lo pase lo mejor posible. Ruiz se detuvo en las actividades infantiles y musicales. Por una parte tenemos la programación infantil en el Teatro Calderón. Hay títeres, hay magos, hay musical, el musical de Rapunzel. Pero por otra parte pues hemos organizado una serie de conciertos tanto en la calle como en las iglesias de las corales locales de Villancico, que es lo que pega en estos tiempos. Además, para primero de año pues tendremos también el concierto de año nuevo en el Teatro Calderón. Para finalizar, Alicia Crespo invitó a los motrileños a que disfruten de todas las actividades que han programado desde el Ayuntamiento de Motril. Invitaros a disfrutar muchísimo de la Navidad, invitaros a salir, a disfrutar de las luces y del ambiente navideño que hay, a disfrutar de todas las actividades que se han hecho con muchísimo esfuerzo, con la colaboración de todas las áreas, con la intención tampoco de no pisarnos uno a otro y que tengamos una oferta diversa y variada para todos los públicos y que paséis una feliz fiesta. Y en estos días, la alcaldesa de Motril ha visitado el taller de decoración de Belénes que se celebra en la primera planta del edificio de la Biblioteca de la Rambla de Capuchinos. Flor Almón ha recordado que las personas e instituciones que quieran participar en este noveno concurso de Belénes pueden hacerlo hasta el próximo miércoles. Y bueno, se están dando los talleres todos los jueves, ¿no?, todos los jueves en la sede de la antigua biblioteca y bueno, pues hemos venido yo que me estoy echando a pintar figuras de escayola, empecé el año pasado mi Belén y me están dando instrucciones de cómo ir terminándolo, bueno, pues animar a la gente que le guste porque la verdad es que es una cosa que relaja un montón y luego tiene una satisfacción de ver su Belén o lo que sea hecho por sus propias manos. La verdad es que, y además creo que debe ser una actividad muy bonita para hacer con los niños y todo eso. De cualquier manera, ellas son artistas, Maricarmen Artillo lleva muchísimos años pintando Belénes y es la verdad que impresionante ver cómo le van dando forma, cómo van dando en los pliegues el ajao, el antiguo. A mí me parece precioso, vamos, así que quiero animar a la gente que venga a ver luego la exposición y que venga al taller a aprender. En otro orden de cosas, el Ayuntamiento va a renovar el parque de vehículos ante cuatro ruedas de la policía local con casi 460.000 euros al adquirir 10 vehículos en la modalidad de alquiler sin opción a compra. Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el 21 de diciembre. Según el pliego de condiciones al que ha accedido Telemotril y Onda Sur, el Ayuntamiento va a adquirir siete coches patrulla celular, una furgoneta de informes y atestados, un vehículo patrulla K y un coche para traslados. Los licitadores deberán presentar una propuesta única para todas las clases de vehículos. Según el documento, el Ayuntamiento pagará a la empresa que gane en el concurso unos 7.900 euros al mes con el IVA incluido durante cuatro años. El adjudicatario deberá hacerse cargo del mantenimiento y las averías de las mismas, así como el seguro de todo riesgo sin franquicia de cada vehículo y la gestión de multas o los impuestos de matriculación y circulación. Cada uno de los vehículos deberá llevar un equipamiento precisado en el pliego de condiciones que dé respuesta a las necesidades de los agentes. El consistorio además valorará en la adjudicación la disponibilidad de vehículos de sustitución también con equipamiento policial. El número de kilómetros contratados para el arrendamiento de cada uno de los vehículos será de entre 15.000 y 30.000 anuales como mínimo y dependiendo de la modalidad. Y esta semana han comenzado las charlas formativas que imparten los bomberos de Motril en los centros educativos del municipio para prevenir incendios y los accidentes cotidianos más frecuentes en el hogar, en los que se ven implicados los menores. El año pasado, el curso 2017-2018, estuvimos en ocho centros, bueno, estuvieron los bomberos dando esa formación, esa prevención, pues en ocho centros de primaria, aproximadamente 350 niños y en once centros de infantil, unos 400 niños, total 750 niños aproximadamente. La concejala ha recordado la importancia de dar estas nociones básicas cuanto antes. Sobre todo para los niños de primaria entre nueve y diez años y los de infantil. Lo que intentamos es hacerles una formación en el tema de cualquier siniestro, una prevención también, cómo tienen que trabajar y utilizar esas salidas de emergencia y de qué forma. La programación de este curso es más ambiciosa para completar la formación y el número de beneficiarios. En este curso queremos aumentar dentro del área de seguridad ciudadana y en este caso dentro del cuerpo de formación y protección civil, queremos aumentar en un 40%. Queremos darle también esa formación, esa prevención, no solamente al alumnado, a estos niños de entre ocho, nueve años y de infantil, sino también queremos darle la formación y la prevención a lo que es el profesorado. Entonces, pues bueno, protección civil, bomberos, inclusive podríamos, vamos a utilizar también la área de policía local. Finalmente, María Ángeles Escámez ha recordado que es una de las actividades más demandadas por los centros educativos. Pero en principio, pues bueno, hoy iniciamos en este colegio, el primero, tenemos mucha demanda de los colegios porque, pues bueno, una asignatura más de los que los niños, pues, nos piden y sus profesores en el tema de formación y en el tema de prevención. Por su parte, José Manuel López Puertas, el bombero responsable de impartir las charlas, que en este caso ha sido para los alumnos de cuarto del Colegio Cardenal Belluga, ha resaltado la importancia de la prevención. La prevención, ¿qué decís de ella? Siempre la tenemos, bueno, el Servicio de Prevención y Tición de Incendios, precisamente su nombre empieza por ahí, en Servicio Preventivo, y como tal empezamos desde muy pequeñitos. Hoy estamos con los de nueve de años, pero bueno, empezamos ya con los de infantil. De tres a cinco años nos visitan en el parque, le enseñamos todo, bueno, todo lo que podemos, ¿no?, con toda la medida de seguridad y eso referente a su edad. De esta forma, aquellos pequeños que recibieron la formación ahora complementan las enseñanzas adaptadas a su edad. Avanzamos un poquito más sobre lo que le hemos inculcado de pequeñitos, ya si tocamos temas más específicos, como puede ser el riesgo del fuego, no jugas con petardos, no jugas con mecheros, cosas que con la edad que tienen ya se van a encontrar en la calle, se suben en el coche, qué elementos pasivos de seguridad hay, no subirse una escalera, algo muy cotidiano que pueden hacer y que, lógicamente, tienen un riesgo y un peligro tanto para ellos como para el resto, ¿no? Le enseñamos a avisar en caso de emergencia al 112 por qué, qué servicios se activan. Bueno, una cosa ya un poco más específica, que ya les llega más. El bombero instructor ha incidido en que las charlas son amenas y se obtienen unos conocimientos esenciales. Ellos vienen aquí y creen que es una hora libre, pero en realidad salen aprendiendo bastante. Y bueno, yo lo digo siempre, una semillita que se siembra y luego volvemos a verlo más adelante. Yo ya me he encontrado gente en ciclos formativos que me han visto desde pequeñitos ya en el colegio. Por último, José Manuel López Puertas ha manifestado que la labor de prevención se nota en el descenso del número y la gravedad de los incendios. Bueno, y estadísticamente hay que decir, cada día baja más, cada día los conatos se quedan, gracias a Dios, en conatos, porque la gente sabe coger extintos y usarlo, se atreve a usarlo, ¿vale? Gracias a Dios. Incendio en vivienda, recibimos ahí abajo un incendio en vivienda y al final o nos volvemos por el camino o llegamos y gracias a Dios, afortunadamente, ha quedado un conato porque han sabido intervenir. La gente, cada día la prevención, poquito a poco se va consiguiendo y eso redunda en todo, claro. El próximo minuto de Crónica Semanal lo dedicamos a resumirles otras noticias de ámbito local. La Asociación Rananran ha celebrado la séptima edición de su recogida de alimentos y trofeo benéfico de fútbol, sala Autoridad Portuaria, beneficio del comedor social de Jesús Abandonado, habiéndose recaudado 5.500 kilos de comida, no precederá destinada a familias necesitadas de la ciudad. La Consejería de Medio Ambiente oferta 1.224 asentamientos apícolas para el periodo 2019-2023 159 en Granada. El sistema para la concesión de estos aprovechamientos de carácter gratuito en montes públicos andaluces establece un cupo máximo de colmenas por asentamiento de 100 y un mínimo de 50. Las empresas exportadoras de Granada han crecido un 143% en el periodo comprendido entre 2009 y 2017, pasando de 1.080 a 2.619, unas cifras que convierten a la provincia en la más dinámica de Andalucía en comercio exterior. Turroja Juventud hace un llamamiento a la sociedad para que los niños de familias desfavorecidas de la costa puedan disfrutar de juguetes nuevos esta Navidad. Además de donar juguetes nuevos en la Asociación de Motril, se puede colaborar con la página web de la entidad y en el teléfono 910-4971 o mandando un mensaje al 38088 con un coste de 3 euros. La Diputación ha nombrado al pianista y director de orquesta motrileño Juan Carlos Garballo como hijo predilecto de la provincia. Actualmente es profesor del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y director del Festival Música Sur que se celebra a finales de septiembre en Motril. El año pasado el Ayuntamiento le concedió la medalla de oro de la ciudad. Hablamos de sanidad. El Hospital de Motril ha realizado más de 150 tratamientos odontológicos a pacientes con discapacidad psíquica severa desde que se pusiera en marcha este servicio hace ahora un año. Así lo ha explicado el delegado de salud de la Junta de Andalucía, Ingenio Almagro. No se trata de muchos pacientes ni de muchos tratamientos, pero aquí lo que hay que medir no es la cantidad de los tratamientos, sino lo que hay detrás, a las personas que hay detrás de las que estamos atendiendo y por tanto lo que conseguimos acercándole ese servicio, esos tratamientos a su domicilio a través del Hospital de Motril. Así, un quirófano dotado de maquinaria y equipamiento odontológico móvil funciona una vez al mes atendiendo a estas personas que requieren de anestesia general para poder realizar intervenciones bucodentales dada su falta de colaboración. Este quirófano bucodental está atendido por una odontóloga, un anestesista y un auxiliar de cuidados. Que permite a estas personas que necesitan ser sedadas para poder realizar el tratamiento no desplazarse como hasta ahora venían haciendo a los hospitales de Granada y por tanto acceder a esos tratamientos aquí, en el Hospital de Motril y por tanto en un punto mucho más cercano a sus domicilios. Mejoramos la calidad de vida de estas personas, evitamos desplazamientos innecesarios porque tenemos aquí los profesionales y los medios adecuados. El delegado explicó que se trabaja en que los profesionales también ofrezcan atención a los distintos centros de asociación APROSMO. Hoy mismo hablábamos de la posibilidad de que nuestra profesional, nuestra odontóloga se desplace a pie de centro, es decir, a la propia residencia, al propio colegio ya se viene haciendo y es algo que, bueno, pues también vamos a llevar a cabo. Por su parte, el médico de APROSMO, Rafael García Luján, defendió la importancia de este servicio. Cuando un paciente con una discapacidad intelectual, como son nuestros atendidos, está afecto de una patología bucodental, la forma de expresarla es muy diferente al resto de la población. Hay unos trastornos de comportamiento, unos trastornos de conducta, que nunca sabes ponerle la etiqueta o el apellido de qué es lo que tenemos, si es conductual o es orgánico y esa es la manifestación. Ha sido, yo creo, una asignatura pendiente a lo largo del tiempo, porque cómo sometíamos a una persona a anestesia general simplemente para que abriera la boca y poder valorarlo. Eso siempre había como un cierto miedo por la familia de ese tipo de actuación. El gerente del hospital comentó que estas intervenciones normalmente se hacen en centros de salud, aunque en el caso de Motril se prefiere hacer en el hospital por si ocurre alguna urgencia. Pueden surgir un problema quirúrgico que surge y que salen corriendo de un quirófano lo más cercano a la UCI posible, donde podamos darle la garantía de atención sanitaria que se merecen estos pacientes. Entonces, en algunos sitios lo hacen ambulatoriamente, pero nosotros preferimos hacer en un ambiente quirúrgico hospitalario para dar las mayores garantías de seguridad a los pacientes. La odontóloga Irina Sachi explicó los tratamientos más frecuentes que realizan en este servicio. En el quirófano, como son pacientes especiales que requieren de anestesia general, pues se le realizan todos los tratamientos bucales que en el momento detectamos. Obviamente son pacientes que se le hacen extracciones, se le hacen obturaciones, higiene y, bueno, pues la verdad son pacientes un poco más complejos de lo normal por su situación, porque entrar en el quirófano con ellos necesitamos de celadores que nos ayuden a trasladarlos. El anestesista requiere de ciertas habilidades que, bueno, pues poco a poco vamos introduciendo. Las buenas prácticas en materia de seguridad en el trabajo dentro del puerto de Motril le han hecho acreedor de un reconocimiento por parte de la Mutua Fraternidad Muprespa por la baja siniestralidad laboral. Este reconocimiento es el resultado de la implantación de una serie de medidas que buscan, entre otros objetivos, promover una cultura de civismo en la conducción, garantizar el cumplimiento de las normas de circulación e impulsar la actuación coordinada de las distintas administraciones, entidades públicas y privadas presentes en el recinto portuario. El reconocimiento de buenas prácticas consiste en una serie de bonificaciones a los pagos que la empresa realiza a la seguridad social. El gobierno ha puesto en uso los ocho módulos prefabricados instalados en el puerto para la atención a los inmigrantes llegados en patera. Tres de ellos acogerán a 52 extranjeros, dos albergan duchas y aseos y uno es para oficinas. Todos disponen de calefacción, luz y agua y hay un espacio comedor. Los módulos se han instalado en una zona más arriba de donde estaban instaladas las tiendas de la unidad militar de emergencias para evitar que en caso de lluvias fuertes se produzcan charcos. Además, en la parte en la que se registraba la acumulación de agua se han instalado tres bombas de desagüe que podrán evacuar agua en caso necesario. Además, se trabaja en la cesión de espacios por parte del puerto de Motril para que los módulos tengan una ubicación definitiva, ya que la actual es provisional y solo está disponible hasta marzo. El próximo minuto lo dedicamos a contarles varios sucesos que se han producido en los últimos días. Salvamiento Marítimo rescataba entre el martes y el jueves a unos 200 inmigrantes, tres de ellos muertos. El resto de los extranjeros eran de origen subsahariano y magrebí. Los inmigrantes fueron puestos a disposición de la Policía Nacional en el centro de la Centro de Internamiento de la Darsena Portuaria. Personal de Cruz Roja les dispensó una primera atención médica y alimenticia. Posteriormente fueron repatriados o trasladados a centros de internamiento. La Policía Nacional ha detenido en Motril a tres hombres de entre 22 y 27 años, tosteillos con antecedentes policiales, a los que se les atribuye acceder al interior de una vivienda tras escalar por la fachada y forzar la persiana del barcón para robar. Tras ser sorprendidos por el propietario, emprendieron la huida, siendo finalmente localizados y detenidos por los agentes. Cuatro agentes de la Policía Nacional en Motril han evitado el fallecimiento de un hombre de 52 años que estaba atendido inconsciente en una pista de pádel sin aparentes lesiones visibles. Tras personarse en el lugar, practicaron un masaje cardiopulmonar hasta que una ambulancia lo trasladó al hospital. El equipo roca de la Guardia Civil ha detenido a un joven de 26 años como supuesto autor de cuatro robos con fuerza en las cosas en cortijos y fincas de los términos municipales de Motril, Salobreña y Jete. En los robos se sustrajeron una motocicleta, varias herramientas eléctricas, así como unos 6.000 kilos de almendras y 650 kilos de aguagates. El sacerdote de origen español Iván Merino Padial, detenido e imputado por abusar presuntamente de una niña de 12 años en Maracaibo, en Venezuela, este Motril y si bien no ha ejercido su labor pastoral en ninguna parroquia de la provincia de Granada. La réplica del barco La Nao Victoria, la primera embarcación que dio la vuelta al mundo, está en el puerto de Motril esta semana. El horario de visita es desde las 10 de la mañana hasta las 6 y media de la tarde ininterrumpidamente. El precio de entrada es de 2 euros para niños y 4 para adultos. La alcaldesa de Motril, Flor Almón, ha recibido a los integrantes de la tripulación de la réplica de La Nao Victoria, la embarcación que entre 1519 y 1522 dio la primera vuelta al mundo de la navegación. Pues primero darle las gracias a La Nao Victoria, a su tripulación, a su capitán y a todos los que han venido en ese navío por estar aquí, porque ya le comentaba yo antes a Pedro que nos estamos volviendo más marineros que nunca, aunque seamos un pueblo de costa siempre hemos vivido de espaldas al mar y nos vamos acercando poquito a poco y bueno, pues llevamos una trayectoria estupenda de barcos importantes por su envergadura como el portaaviones hace poco, el mes pasado y barcos importantes por su carga histórica, por lo que significaron y por lo que siguen significando, porque aquellos descubrimientos han hecho posible seguir avanzando. Por su parte, el responsable de logística de la Fundación Nao Victoria, Pedro Jiménez, ha recordado que la embarcación estará en Motril hasta el domingo junto al Club Náutico. Bueno, pues estamos haciendo esta visita que estamos haciendo en Motril, forma parte de la gira por toda Europa que estamos haciendo con motivo del quinto centenario de la primera circunnavegación al mundo que hicieron hace 500 años en Magallanes, iniciando la ruta y la finalizó Juan Sebastián Ercano. La visita no tiene tiempo establecido y los visitantes pueden hacer fotos y grabar vídeos durante el recorrido. Pues los espectadores pueden subirse a bordo, dar un salto a la historia, subirse a bordo de una réplica hecha totalmente fiel y a escala, que ha sido la única réplica de estas características en rodear el planeta también, hacer una circunnavegación que se hizo en 2004-2005 y pueden navegar todas sus cubiertas, o sea, pueden visitar las cubiertas, el barco está construido con los mismos materiales que estaba hecho el barco hace 500 años y pues conocer aquella épica historia que navegaron y que acabaron solamente 18 personas a bordo del Nado Victoria. Jiménez ha destacado la buena acogida que ha tenido esta escala. Hemos tenido algo de viento el viernes, el sábado y el domingo bien, aquí el puerto de Motrin nos ha acogido bastante bien y hemos tenido bastantes visitantes y esperamos más visitantes a lo largo de esta semana con grupos de escolares, institutos y ya para finalizar el próximo fin de semana que estamos aquí hasta el día 2. Ya se han concertado con centros escolares visitas guiadas por la mañana y por la tarde son libres. Pues por ahora hay concertados unos 300 alumnos a partir del miércoles, jueves y viernes y esperamos unas 1.500 visitas para el fin de semana. La Nado se puede visitar hasta el domingo de 10 de la mañana a 6 y media de la tarde sin interrupción. Las entradas se pueden solicitar aquí en el mismo barco, en taquilla o a través de la página web de la Fundación, fundacionnaovictoria.org. El precio son de 4 euros adultos y 2 euros niños. Tenemos un pack de 10 euros para toda la familia, con 2 adultos y 3 niños entre 5 y 10 años. Asimismo, Pedro Jiménez ha comentado la impresión general de quienes visitan la Nado Victoria. Pues al llegar lo que más le llama la atención a casi todo el mundo es lo pequeño que es. La gente espera un navío impresionante al ser el primero que da la vuelta al mundo y se encuentra con un barco de 25 metros por 6 metros de manga. Y la gente es lo que más le llama la atención cómo este barco con 45 personas a bordo pudo dar la vuelta al mundo. Así siendo de madera, pues así, eso es lo que más le llama la atención y luego los detalles de construcción que tiene por dentro, cómo vivían a bordo, detalles de inventos de la navegación española como la corredera, la sonda, que es el escandallo para ver la profundidad, todo eso le llama bastante la atención, sobre todo a los niños y a los no tan niñas. Finalmente la alcaldesa ha animado a todas las personas a que acudan para conocer una parte de la historia de España. Así que nada, animar a los motrileños y motrileñas a que vengan a verlo, a que lo disfruten, porque además no solo es ver el barco que a pesar de lo pequeñito impresiona lo bonito que es y lo pequeñito que es, porque uno piensa que esa gente se tiró ahí al mar sin saber ni lo que se iba a encontrar y la verdad es que tiene su mérito, pero además es que pues les van contando toda la historia de esa vuelta al mundo y de las circunstancias y de las peripecias y de cómo vivían. Merece la pena, sin lugar a dudas, la visita para los pequeños y para los adultos también. Y en estos días la alcaldesa de Motril, Flor Almón, ha recibido a Federico Jiménez, panadero motrileño que ha sido distinguido por la Ruta Española del Buen Pan como uno de los 80 mejores de toda España. El panadero ha resaltado que este reconocimiento supone un apoyo para seguir recuperando la creación artesanal del pan. Pues supone un gran orgullo porque se está reconociendo la panadería artesana, no ya solo para nosotros, sino un punto de inflexión para todos los panaderos y supone que es un gran orgullo. Federico Jiménez ha destacado que la Ruta Española del Buen Pan se realiza en varias sedes por España donde en una cata ciegas se selecciona las mejores hogazas presentadas y así es como se deciden las estrellas que este año han sido... 80, 80 en toda España. Entonces pues agradecer sobre todo a la revista Panorama Panadero, a Panatic, a todos los que se han implicado, revista La Taona, a todos, por intentar por lo menos sacarnos algunos de la cueva, que son los obradores. En el caso de la provincia ha recibido la estrella una taona de Pampaneira y la panadería que él regenta. En Granada solo han sido dos, en Andalucía nueve me parece y ya el resto en toda España. Por su parte la alcaldesa de Motril, Flor Almond, ha felicitado al panadero por recibir este galardón que reconoce el esfuerzo de una empresa familiar que comenzó con el padre Federico Jiménez. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones, yo me siento muy, muy, muy orgullosa de los motrileños que son capaces de coger una empresa familiar y llevarla al siglo XXI manteniendo la calidad y la tradición, pero claro, poniéndola al día en innovación y en tecnología. Y bueno, ahora mismo lo decía Federico, dice, bueno, hemos sido elegidos en la ruta del mejor y poco más, pero yo creo que es importantísimo. Volvemos a estar en las redes, volvemos a estar en la noticia a nivel de España con productos motrileños que son sinónimos de excelencia y de calidad. Finalmente, Almond ha declarado que este premio da a conocer los productos y servicios que ofrecen los emprendedores motrileños. Más que orgullosa, más que satisfecha de conseguir eso, poner en valor negocios que han sido tradicionales y que siguen trabajando y abundando en esa tradición. Así que espero recibirte muchas veces, Federico. Y el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Motril pone en marcha una biblioteca para concienciar a hombres y mujeres sobre unas mismas oportunidades y enfatizar el empoderamiento de las féminas a través de la lectura. Los libros están en la sede de esta concejalía en la calle Río Ebro. A medio plazo se pondrá en marcha también un club de lectura. El proyecto se enmarca dentro de los actos para conmemorar el Día contra la Violencia de Género. Nace en el seno del Consejo Municipal de la Mujer y recoge títulos como la riqueza invisible del cuidado, el hombre que deberíamos ser o mujeres y poder, entre otros, según explicaba la concejala de Igualdad Susana Feixas. Desde el Área de Igualdad contentanos lo siguiente porque por fin ponemos en marcha un proyecto que teníamos muchísima ilusión, que es el de una pequeña biblioteca basada en la igualdad. Son espacios de lectura feminista y hoy, en el día de hoy, vamos a inaugurarla con un pequeñito café donde se va a hacer lectura de algunos de los libros que hemos comprado, otros no han donado y demás. Así que animar a todo el mundo a que de verdad si se quieren introducir en la lectura feminista y en los vocabularios de género, se animen, se acerquen aquí al Área de Igualdad porque podemos prestarles estos libros para que se puedan introducir en este mundo. Y el Área de Consumo organiza el martes a las 5 en el Centro de Educación Permanente Juan Rodríguez Pintor, en la Plaza de la Libertad, la charla Nociones Básicas de Consumo, Cláusulas Abusivas en la Contratación Bancaria. Será impartida por la Asociación de Consumidores Euroconsumo Granada. El objetivo de esta asociación es proteger al consumidor contra los riesgos que afecten a su salud o seguridad, por lo que en la charla se ofrecerá asesoramiento profesional sobre aspectos tales como las rebajas, viajes, reunificación de deudas, hipotecas impagables o devolución de gastos de constitución de la hipoteca. En todos estos casos se analizarán los beneficios o desventajas para el consumidor, para seguidamente ofrecer recomendaciones o consejos para no caer en fraudes y poder resolver con solvencia cualquier problema a la hora de comprar, viajar o gestionar un contrato con una entidad bancaria. Decirles que la Cámara de Comercio ha celebrado un taller sobre la nueva normativa de la protección de datos dirigido a empresarios e impartido por el experto en la materia, Juan José Peña, quien desgranó el contenido de esta iniciativa. Va a ser sobre la nueva normativa de protección de datos, tanto la europea que se aprobó el 25 de mayo de este año, como la nueva normativa de protección de datos nacional, que está a punto de publicarse en el BOE, que fue aprobada la semana pasada en el Senado, que introduce bastantes cambios respecto a la anterior normativa. Y hoy vamos a ver la incidencia de estas normativas respecto al comercio en sí y a la propia empresa. ¿Qué necesidades tiene la empresa y el comercio de cumplir con la normativa? ¿Qué cuestiones tiene que tener más en cuenta a la hora de, entre comillas, proteger los datos personales de sus clientes, empleados y todo lo que hace de un local, si, por ejemplo, hay un sistema de vigilancia o si utilizamos redes sociales, tenemos una tienda online. Todas esas cuestiones son las que vamos a ir valorando durante la charla-taller de esta tarde. La economista Naken Jurado ofrecía una conferencia sobre el futuro de las pensiones y las opciones a realizar para que éstas estén garantizadas. La iniciativa la organizó la Plataforma en Defensa del Sistema Público de Pensiones. Lo que estamos planteando es que realmente cualquier sistema de pensiones es una distribución de riqueza o es de los activos hacia los pasivos o, si hacemos privado, es de un joven cuando está en activo ahorra para cuando sea pasivo, pero siempre es una distribución de renta de una época de la vida a otra. Entonces, el problema, por tanto, ya es ver si teníamos renta suficiente. Entonces, consiste en analizar realmente la renta de Andalucía, ver cómo ha crecido. En los últimos 20 años se ha más que doblado el PIB y la población de Andalucía solo ha crecido un 8%. El PAN se ha hecho más del doble y la población no. Es un problema de reparto y desde ahí las alternativas son muchas, pero además hay otra muy importante y es que prácticamente en toda la Unión Europea la seguridad social está dentro de los presupuestos generales. Por tanto, no es un problema de la caja única si se gasta la caja, sino que apostamos por esas pensiones mínimas garantizadas para toda la población en vez de trenes de alta velocidad o de aeropuertos sin viajeros. Es una opción política que queremos cubrir. La economista ofreció la solución más sencilla para garantizar las pensiones de las próximas generaciones. Abogo por la suspensión total de la caja única que pasa a presupuestos generales porque la caja única se está hablando de la gran corrupción española, pero no se está analizando quién ha metido mano y cómo. Creo que es la hora de hacer una gran auditoría social a la seguridad social y que se reponga todo lo que se ha robado a la seguridad social en vez de estar hablando de IPC sí, IPC no. Tenemos que volver al concepto de solidaridad, de la protección social en su término más amplio, social, como opción de toda la sociedad. No tenemos que contentarnos con votar cada cuatro años. Creo que el modelo social es hora ya de que no se lo dejemos a los políticos. Como dijo una gran filósofa, la política es una cosa demasiado seria para dejársela a los políticos. El aula de pensamiento Francisco Javier de Burgos iniciaba su novena temporada estos días con una ponencia de Natalia Menéndez, ex directora del Festival de Teatro de Almagro durante casi una década. Es un estado de fe, el de la cultura, porque tenemos que luchar contra el materialismo que impera y al tiempo aliarnos con él, porque se dan cuenta los materialistas que la cultura es un bien y es un beneficio económico enorme, importantísimo, pero hay que decirlo muchas veces. Y a pesar de eso yo no he perdido la fe. La ponencia de Menéndez se llevaba por título Ciudad y Cultura de la mano. El evento tuvo lugar en la Casa Ruiz con prácticamente lleno de la foro. Voy a hablar fundamentalmente del enriquecimiento que produce la cultura en la ciudad y la ciudad a la cultura, sin ponerles nombres. Se puede llamar Almagro, se puede llamar Motril, se podría llamar Firatárrega, se podría llamar tantos sitios, Aviñón, Edimburgo... Bueno, nos podemos ir a las otras fronteras o nos podemos quedar en España, nos podemos quedar en Motril, que también es importante. Pero sí lo que la cultura puede hacer por la ciudad es lo que la ciudad hace por la cultura. Para Menéndez la cultura siempre produce un beneficio importante para cada ciudad que la acoge en su seno. Es un maridaje fantástico, creo que se produce una comunicación perfecta. Y lo que hay que encontrar es la paciencia para que eso se produzca, la mirada política sobre el hecho cultural y el beneficio que la cultura siempre produce a una ciudad. Siempre, cuatro o cinco veces a lo que uno puede dar para esa cultura, lo revierte, la cultura revierte cuatro o cinco veces más. Entonces, si no nos interesa el alma, al menos que nos interese la materia. La también dramaturga puso algunos ejemplos de ciudades que se han transformado completamente tras apostar por la cultura. Tenemos que ver lo que ha sucedido ahora mismo en Málaga, Málaga se acabó el sol, quiero decir, ya no hay más, no se puede inventar una playa más. ¿Qué han inventado? Museos. Es decir, no se podía inventar un restaurante más, ya está bien, la restauración está, pero ¿qué han hecho? O Bilbao, Valencia, en fin, todas las ciudades que se quieren regenerar y quieren ofrecer algo diferente y que van a revertir en su ciudad y que va a ser un beneficio económico, evidentemente es cultura. Y si en España hay algo, si en Motril hay algo, es cultura. Y eso es indudable. Lo que tenemos que verlo y debemos decir al político, oiga, póngase gafas, si no lo ve, póngase gafas, porque es muy fácil de ver. La ponente también consideró que la cultura debe formar parte del debate de los asuntos de una ciudad. La cultura es algo para ofrecerla, para que haya debate, para que haya movimiento y que eso genere una riqueza. Y ya digo, nada nuevo, un proyecto atrevido, arriesgado, siempre va a producir crítica, siempre va a producir voces discordantes. Pero eso no tiene que dar ningún miedo. Eso forma parte de la cultura. Y ahí debemos de saber tener la nobleza, el espíritu alto, para poder tener un debate de altura y que eso no sea un rechazo ni que sea algo que te impida seguir adelante con la cultura. Para finalizar, Menéndez destacó la importancia de que cultura y ciudad vayan siempre juntas. La ciudad y la cultura deben de ir de la mano porque siempre se van a ayudar, siempre van a aportar la una a la otra, siempre. Cuando se entiende este concepto, que es una frase bien sencilla, pero cuando se entiende, yo creo que te enriquece tanto y cambia, una ciudad cambia. No solo su fisionomía, porque vas a pasear por lugares y por plazas que has paseado toda la vida, pero desde otra mirada. Vas a disfrutar, vas a sentirte orgullosa de donde eres, vas a tener encuentros nacionales, internacionales, te va a enriquecer, siempre te va a enriquecer. Y habrá momentos que no sean tan hermosos ni tan bellos, pero eso también es cultura. Y el Centro de Educación Permanente Juan Rodríguez Pintor celebraba estos días en el Teatro Calderón el Día Internacional del Flamenco, con una gala, para rendir homenaje a esta manifestación cultural. La directora del centro, Regina Vigo, comentó que el Día Internacional del Flamenco se conmemoró el 16 de noviembre. Fue un 16 de noviembre de hace ya ocho años, de 2010, cuando la UNESCO, en una reunión mantenida en Nairobi, proclamó, nombró el flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Este hecho, pues ha venido a abundar a que desde los organismos oficiales, Lea Ser, Junta de Andalucía, hayan tomado medidas para preservar este arte, para difundirlo. Vigo explicó que en la gala hubo lecturas sobre el flamenco, así como cante y baile. Está enmarcada dentro de las actividades complementarias y extraescolarias de nuestro Centro de Educación Permanente Juan Rodríguez Pintor, y promovida desde el grupo de patrimonio de un proyecto de un plan que se llama Conocimiento y Conservación del Patrimonio Cultural Andaluz. Las primeras en salir fueron las alumnas de la Escuela Flamenca de Mercedes Martín. Posteriormente los presentes se deleitaron con las voces de Laura Díaz, Antonio Díaz, Julio Fajardo y Antonio Rabanedas, acompañados a la guitarra por José Fajardo. Y que no nos damos cuenta hasta que no es tan perdida. Que viva mi Andalucía Y que es la tierra magistrada Que tiene la patria mía Y hablamos de esta casa, de Telemotril. Tengan ustedes en cuenta esta fecha en el calendario, 5 de diciembre, 9 de la noche. En el Teatro Calderón vamos a celebrar nuestra gala anual. Contará con la presencia de los galardonados en esta edición, junto a varias actuaciones musicales y humorísticas. Las personas y entidades distinguidas este año por su trayectoria y la labor realizada desde sus diferentes ámbitos son Tamara Frías, como campeona de España de la categoría absoluta de natación. La Escuela de Arte como institución pedagógica centenaria. La Cooperativa La Palma como parte del potencial económico de la costa. Al igual que la Autoridad Portuaria que será otra de las instituciones homenajeadas. Junto a ellos también han sido destacados por sus recorridos profesionales. El presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Manuel Rubiales. La actriz, Tusti de las Heras. La joven orquesta, Ciudad de Motril. Y la comisión de fiestas de La Garnatilla. La gala además contará con las actuaciones del duyo Ryan y Lizzy. Y el grupo Casia, junto al cómico Abraham Martín. Y el final de este Crónica Semanal lo dedicamos a los asuntos de la comarca. Dentro del programa de fomento del compostaje impulsado por la Diputación Provincial y el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Salobreña, se ha entregado al Colegio Mayor Zaragoza nuevas herramientas para continuar con las labores de compostaje y cultivo posterior del huerto que se ha creado en el recinto escolar. Tres de los blogueros españoles de prestigio nacional e internacional han visitado al Muñécar y la Herradura para disfrutar de las excelencias turísticas del municipio sesitano, para posteriormente compartir la experiencia en sus blogs y animar a millones de lectores y seguidores a que lo visiten. El Ayuntamiento de Almuñécar ha iniciado la reparación del asfaltado de varias calles tras las lluvias. El consistorio también actúa en la mejora de varios caminos rurales del municipio sesitano. A instancias del Ayuntamiento de Itrabo, la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical limpia el depósito de almacenamiento y la balsa de los regantes de la vega baja de este municipio. Esta actuación es el primer paso para la desconexión de parte de los vertidos de saneamiento que concluían en este estanque de almacenamiento junto con el agua de regadío. La Mancomunidad de Municipios ha aprobado las actuaciones financiadas con cargo al canon de mejora y al canon concesional en las que se enmarca la renovación de la red de saneamiento en el Paseo Marítimo de la Rábita en el término municipal de Almuñol. Nos vamos. En siete días aquí de nuevo nos encontramos y recuerden, les espero cada mañana en su radio en Onda Sur Motril en el 107.7. Disfruten de nuestra programación.